¡Suscríbete al canal! El patata móvil, ¿no? Que es el peor coche con bastante diferencia. No sé, no sé... Vamos, que la verdad es que no sé qué le vamos a hacer al pobre coche. Porque la verdad es que tiene absolutamente... Todas las piezas azules, menos esta. Pero bueno, es que esta de que viene al caso que tampoco... Curvas normales más 30. No sé por qué, ¿no? Este se podría mejorar. Fiabilidad ya, pero esto es lo malo. Que realmente lo que tiene es... Fiabilidad, curvas... Pero que realmente es un 73, que es lo mismo que lo que teníamos antes. Es que no podemos mejorar más el coche. No podemos hacerlo mejor. Por lo cual, teniendo las piezas totalmente creadas y seguir teniendo un coche así de malo y de penco... La verdad es que se me cuesta muchísimo cómo vamos a poder mejorarlo, ¿no? Igualmente tengo esperanza en que próximamente, antes de la próxima temporada, vamos a tener ya construida nuestra pista de pruebas que nos van a permitir que nuestros motores poder mejorarlo. Y luego, por ejemplo, hay algo que se pueda crear que te mejore algo que te mejore dos cosas a la vez. Me refiero a lo mejor a los frenos y la suspensión, cosas así, ¿no? No... A ver, este es... Pilotos ocultos conjunto desbloqueado. Esto es el centro de los ojeadores. Un centro de ojeadores... Ah, vale. Vale. Pilotos ocultos conjunto desbloqueado. Supongo que te permitirá ver a más pilotos. Centro del personal. Ayuda a tu ingeniero jefe y a los mecánicos de carrera a mejorar sus habilidades. También permite a tus pilotos mejorar su forma física y concentración. No está mal, ¿no? Grado de forma física, grado de concentración, centro... Vale. Esto posiblemente caiga en la próxima temporada. Caja de cambios. Este mejora la caja de cambios, la del centro de telemetría. Vale. Estos son los frenos. Estos son los motores. Pero no hay ninguno que a lo mejor... No lo sabemos, ¿no? Bueno, igualmente... Igualmente... ¿Qué hacemos? Esto lo veo necesario. Y por supuesto, pues mira, pues ya mejoraremos también... El centro de telemetría. Y lo de los frenos. Porque son cosas que vamos a mejorar a nuestros pilotos. Que estamos mejorando... Este también mejora, pues, el grado de fluididad del piloto. El grado de mejora de la consistencia del piloto. Pues siempre son mejoras, ¿no? Pues bueno, pues eso. Vamos a centrarnos en mejorar nuestra sede. Bueno, nos vamos con nuestro... Equipo de ojeadores. Bueno, el del equipo de boxers. Y vamos a cambiar a este que está en el 58. Ya sabéis. Que normalmente me gusta tenerlos todos por encima de... Del 60. 8-6. 8-6. 7-9. 8-6. Listo. Aquí tenemos unos cuantos más. A ver... No me convencen. No me convencen. No me convencen. Este es el único que sí me convence, ¿eh? Este sí. Este sí me convence mucho, ¿eh? Este sí me convence. Igualmente ya lo tenemos para 12 carreras. Y los demás están para 4 carreras. Que es la... Que tenemos que hacer la renovación. Tenemos que hacer la renovación. Y este no me convence tampoco. Este es rechazado. Muy bien. Los ojeadores. Calvin Griffin. Contra Star Piloto. Dice que no está interesado. Pues mejor. Para ti. Chulo. A ver... 28. Muy bien. Venga. Y vamos a revisar el correo. Este no sirve de nada. Actualización del coche. 12 horas. Entrevista. Vamos a hacer la entrevista. Dice... Una preguntilla. ¿Cuál de tus pilotos es mejor? No pienso responder a eso. Sí, sí. Comercialización del equipo. Anda que... Anda que baja. ¿Sabes? Baja poco. Baja. Caché en la mar, tío. Ay... Bueno, ya está. Vuestro intento... De... Pervertir la pureza de este deporte. Intenta denar el reglamento. Usando una pieza de caja de cambios. No ha dado resultado. Esta pieza será prohibida. No... Tracatra, tracatra. Vale. Es que ya nos han pillado encima. ¿De qué tenemos? El peor coche. Nos han pillado. No han pillado. Informe de los ojeadores. Vale, perfecto. Entonces tenemos en el coche. En lo de instalar las piezas. Tenemos una pieza que ya nos falta. Que es esta. Entonces. Este hombre se va a quedar con la mejor. Y luego... Esta aquí. Vale, perfecto. Ya está. Todo solucionado. Y no... Tampoco es una gran pérdida. Bueno. Ya está. Ya está. Si es que no podemos hacer otra cosa, tío. Si es que tenemos una mierda de coche. Venga, vamos a reparar el coche. El coche está totalmente reparado. Y esto me deja a mí 10 días antes de la carrera. Estaría todo al 100%. ¿No? Vale. Pues que continúe la fiesta. Última carrera, tío. De la temporada. De la segunda temporada. No esperamos nada. Es que no vamos a conseguir el sexto puesto. De hecho, luchar por no ser último sería una buena lucha, ¿sabes? Pero es que es... Es... Es tan jodido, tío. Estamos tan... Tan mal. Esto me la trae de floja, tío. Tengo muchas ganas de... Es que no sé en qué invertir. Es que... La verdad es que tenemos muchísimos problemas económicos, ¿eh? Vale. Estamos de bruzos cruzados. Entrenamiento sobre mojado. Dice, tengo la oportunidad de hacer un curso intensivo sobre conducido en mojado el mes que viene. Pero cuesta bastante. ¿Me lo pagaríais? Sí, venga, va. Te lo pagamos. Que menos que por lo menos Faith Anthony... Que bueno, que dentro de lo que cabe es nuestro... Nuestro primer piloto. Pues... Que tenga un poquito más de... Tenga un poquito... Estamos mejorándolo un poquito, ¿vale? No me importa. No me importa gastar el dinero en eso. A ver, Carla Espinoza. Oh, Dios mío. Pero qué buena es esta, ¿no? No está interesada, por supuesto. Pero, de verdad, por ser española la vamos a dejar en favorito, ¿vale? Y luego también tenemos a... Carlos Pino. Contactar piloto. No le interesa. Pues a ti no te queremos, ¿vale? Seguimos. 27... ¿Por qué me lo he saltado este? No, no. Vale. Continuamos. No, no, espérate. Pausa, 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 pausa. Lo del coche ya no se puede hacer nada más, ¿no? Sí. Tenemos este. Tenemos este. Ya ves tú, que esto no sirve de nada. Pero bueno, ya está. Y tendríamos el coche al 100%. Ocho días antes de la... Después de la carrera. Pero bueno, ya eso da lo mismo. Ay, actualización del equipo. Sin presiones. Dice, bueno, ya sí que me debería de meter un poquito de presión, ¿no? Vamos, digo. Que el objetivo no está cumplido. Y eso va a ser una penalización bastante gorda. Mar Negro, chicos. Última carrera. Acuerdos comerciales. Mi ayudante... De que hemos conseguido algunos contratos de patrocinio más lucrativos que el resto de los campeonatos. No puede competir con nosotros en ese aspecto. Sigue así. Bueno... Vale. Y eso que teníamos la peor comercialización posible. Vale, muy bien. Venga, patrocinador este. Por si la mosca sabe eso. Toca la flauta, ¿sabes? Pero tenemos el peor coche de todos. Seguimos. Mar Negro. Mira qué bueno esta curvita, ¿no? Esta curvita de aquí para... Tan larga, ¿no? Hombre, podrían haberla hecha un poquito más circular, ¿no? No. Bueno, entrenamiento. Por supuesto. Bautang. Face Anthony. Configuración del coche. Venga, vamos a ver si tenemos ya el reglaje de Mar Negro trazada A. Mar Negro trazada A. Un 97 Face Anthony. Vale, perfecto. Entonces, vamos a utilizar este. Este para Tang. Blandos. Porque el tema de la lluvia, ¿cómo va? Y lo único que realmente me podría a mí salvar. Y aquí también. Mar Negro. 97 Face Anthony. Vale. Vamos a cambiar un poquito el de Bautang, ¿vale? Porque realmente es... Supuestamente esto es un 97. Por lo cual, vamos a modificarlo un poquito. Vamos a quitarle un poquito de aerodinámica. Y esto a lo mejor no lo toco demasiado. Y más velocidad, ¿vale? Vamos a ver cómo se queda así. Neumáticos. Igual. Continuamos. Y practicamos el entrenamiento. Vale. Salimos a pista. Siguiente. 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 Salimos a pista. Siguiente. 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 Y a por todas. Vale. Vale, parece... Parece que... Bueno. Bueno, 92. La verdad es que sirve el hecho de cargar porque te lo deja bastante bien. Te lo deja bastante fino. Te lo deja bastante fino, sí. Entonces vamos a bajarle... No, vamos a subirle un poquito la carga. Es que no lo sé. No sé cómo... Cuánto será. Es que ya es muy fina. Hay que ser muy fina, ¿no? Vamos a hacer esa modificación. Estandas. Neumáticos. Seguimos con los medios. Y parece ser que aquí lo hemos clavado. 92 también. Ha sido un excelente. Y lo único que hay que modificar un peeling a lo mejor sería el suspiraje. Vamos a ver si así lo hacemos bien. Muy bien. Venga, vamos a continuar. Claro que... Anthony, tío, ha conseguido la peor marca de todas, tío. Flipante, ¿no? Y Tang, a pesar de que hemos mejorado... Uy, va. Sí. Tang estamos acertando mucho mejor con Tang. Noventa y ocho. Noventa y ocho. Júpe, tío. Qué bárbaro. Vamos a darle un poquito más. Porque estábamos antes aquí. No. No. En todo caso... A ver... Así. Uf. 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 Aquí yo creo que debería de pasarse a bueno. Pero bueno, vamos a comprobarlo. ¿Andas? Ya te ponemos unos nuevos. Y Anthony... A ver cómo va. Yo creo que habrá empeorado. Bastante, yo creo. Dice que bueno. Dice que bueno. Noventa y dos. Noventa y dos. Sigue igual. ¿Vale? Genial, genial. Excelente. Vale. En la parte de abajo ya tenemos el excelente. Aquí arriba hemos... Ganado un pelín. Vamos a modificarlo otro pelín más hacia esa tendencia. Y aquí no hemos equivocado. Más bien buscábamos lo siguiente. No. Es que no quiero modificar mucho más. No. A ver así. Vale, vamos a ver si así se lo mantienen. Esto sería así. Taca, taca. Venga. Tandas. Neumáticos. Nuevos. A ver cómo va. Tanja ya va a empezar su vuelta rápida. Mega rápida, ¿vale? Con sus neumáticos blandos y demás. Exprimiendo el coche al máximo. A medio segundo. A un segundo. Joder, tío. Nos colocamos décimos, pero... Con bastante... Con bastantes problemas, ¿no? A ver, tanz. Salir. Excelente. Excelente. 98. Lo hemos modificado un pelín, ¿no? Joder, tío. Pues está... Esto es un rango muy amplio, ¿eh? Para ser todo genial. Yo creo que hay que bajarlo un pelín, ¿eh? Joder, anda que no varía poco. Ahí. Joder. Vamos a ver si... Es que esto hay que afinarlo mucho, ¿sabes? Esto hay que afinarlo demasiado. Pero bueno, venga, vamos a probar. Y este... Seguimos sin mejorarlo del todo, ¿eh? 96. Bueno, sí, sí. Ya ha mejorado bastante. Ya hemos conseguido el perfecto. Genial, genial, ¿vale? Entonces, teníamos... Arriba ya tenemos el perfecto. No lo vamos a modificar. Aquí abajo tenemos el... El... Genial. Bueno. Eh... Genial. Podremos subirlo un pelín más. A lo mejor. Ahí. Y aquí teníamos... El excelente abajo. Por lo cual vamos a... Ahí, ¿vale? Hay que bajarlo un pelín. Ahí. ¿Vale? A ver si... A ver si con eso basta. Neumático. Vale, perfecto. Venga, vamos a hacer ahora una vuelta... Una vuelta... Milagrosa, ¿vale? Ya está. A tope también. Esta vez me voy a centrar en... Faith Anthony. Porque ya es la última vuelta. Nah, qué lástima, tío. Excelente, todo, todo excelente. Perfecto. Al final lo hemos conseguido, ¿eh? Al final hemos conseguido... Tener una muy buena... Bueno, pero la verdad es que la sensación con... Este hombre es muy mala. Muy, muy, muy mala. No sé si le irá mejor... Enseñando Tai Chi, posiblemente. No digo que yo que no. Bueno, venga. Estrategia... De carrera, ¿no? Esto y esta... Y este y este. Configuración del vehículo. Lo tenemos todo bastante bien. Nos vamos a ir a... Face Anthony, ¿vale? Que tenemos un 98. Vamos a guardarlo también. Rusia. Vale. Luego lo dejamos así. Continuamos. Sí. Sí. Estrategia del piloto. Face Anthony va en... Va, 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 va con todo. Va, va por todo, ¿vale? Y, eh... Boutang, no. Va a hacer un poquito como... De tapón. Eso es, por lo menos así es lo que nosotros queremos. Y... Anthony... Que la vaya pillando. ¡Eh! Se ha quedado clavado, tío. Vaya mierda de tapón. Vaya mierda de tapón. Claro, a ver. También es verdad una cosa. Eh... Porque lo estaba yo pensando y es que yo digo... ¿Por qué narices me adelantan a mí todos, no? ¿Por qué? Porque, claro. Porque todos los que están detrás son mejores que yo. No. Obviamente, ¿no? Eso también estaba bastante claro porque tenemos el coche peor de todos, ¿no? Pero... Inclusive cuando no éramos los peores, ¿no? Tan, tan... Con tantísima diferencia, ¿no? El hecho es de que, claro. Están poniendo al principio... Están poniendo a los peores. Y los de atrás, que son los mejores... No están adelantando, pero porque son los mejores, ¿sabes? Entonces al final siempre terminamos... Eh... Invirtiendo... De alguna manera lo que vienen siendo las posiciones. Adelántalo tú también a tu compañero, anda. Porque por favor, qué vergüenza de compañero. Anthony, nos quedamos contigo, ¿vale? Coche de seguridad. Sí. Sí, 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 sí. Sí nos vamos a meter. Eh... Los dos. Los dos nos vamos a meter. Claro que sí. Claro que sí. Cambiamos. Eh... Todo esto se supone que va a estar en plan seco y demás, ¿no? Vale, guay. Sí, sí, sí. Los llenamos otra vez a tope. Eh... Sí, sí. Nos quedamos así. Tan, eh... Tú, así, sí. Sí, 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 sí. Y Anthony, Anthony también podría. Eh... Sí, yo diría que sí. Sí, sí. Sí, sí. Boxer también. Cambiamos ruedas. Combustible lo llenamos hasta arriba del todo. No perdemos nada, ¿sabes? Pero si perdemos posiciones y vamos a ser últimos total. Somos los únicos que nos hemos metido. Ahora ya se supone que nos vamos a reunir con los demás, pero nosotros con neumáticos, con mejores neumáticos y demás, ¿vale? Nos vamos a meter aquí en bloquear y tracatrá, ¿vale? Para no consumir. No hace falta consumir, ¿no? Nos acercamos tranquilamente. Sin consumir demasiado exceso de gasolina. Y ya estamos, igual que todos, pero con neumáticos y gasolina renovada. Esto nos va a dar un plus, digo yo. Esto nos tiene que dar algún plus. Muy bien. Yo creo que hemos hecho bien, ¿eh? Yo creo que hemos hecho bien. Porque nos vamos a quitar luego, tarde o temprano, muchos coches de delante. No, no. Es que, es que, obviamente, todo esto es que se van a meter. Y si no se separan ahora demasiado, queda una vuelta todavía. Me cacho. A ver, a lo mejor la gente aprovecha y se mete ahora. No, no creo, ¿eh? A ver... Espero que nadie se meta. No, nadie se está metiendo. Estamos volviendo al garaje, por lo cual en esta vuelta ya... Vale. Vamos a forzar ya los neumáticos para calentarlos. Vale. Sí, sí, ya te lo he cambiado. Te lo he cambiado para que... Para que vayas ya calentando los neumáticos. ¿Qué necesitas? Atacar, atacar, atacar. Vale. 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 Madre mía, qué lenta se hace la vuelta así, ¿eh? Qué lenta. Y tendríamos a lo mejor que haber, de cara a los próximos campeonatos, es que da tiempo a reunirse, tío. Es que decir, podría haber hecho una vuelta más, meterme una vuelta más tarde en el pit-top, ¿no? Vale. Anthony, ya vamos a ir poniendo el... Vamos a ir poniendo ya el motor ya agresivo, el normal, normal, ¿vale? Ya ha empezado aquí la carrera. Sí, pues no lo adelantes. Tampoco hace falta. Entonces, espérate, a ver si Anthony adelantar y luego tú adelantas a quién. Adelante, Anthony. Vale, ahora sí se ha metido una persona. Qué estúpida, ¿no? Santana, ¿no? Se ha metido en el peor de los momentos, ¿no? Ya verás. Bueno, pues ya está. Pues ya esa posición ya está ganada, ¿no? Y ahora todo el mundo yo creo que se va a ir metiendo. Tarde o temprano. ¡Ay, qué bien, hombre! ¡Hombre, hombre! Un adelantamiento aquí, hombre. En la siguiente yo creo que ya van a empezar a meterse en box. Mira, ya uno ya se ha metido en box también. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, Anthony, por favor! ¡Qué bien, Anthony! Todo el mundo ya se va a ir metiendo. Está ahí acercándose a todos, tío. ¡Qué bestia! ¡Venga, Anthony, tira! Con tu patatacoche, tío. Está ahí, mira, 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 ahí peleándose. Tío, qué bien. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien, hombre, macho! Bueno, pero sí, entonces, ¿para qué vayas te he metido aquí en box? O sea, vale, cacho. Ya primero. La estrategia en un principio está funcionando. Anthony igualmente lo que pasa es que también va a tener que hacer una segunda parada, posiblemente. Por el tema de la gasolina. Anthony, vas a meterte otra vez. Más que nada es que es por la gasolina, no es por otra cosa. Porque lo que viene siendo... Las ruedas no van mal. Várate ahí. Tang tiene mayores posibilidades de conseguirlo, ¿eh? Arranca, arranca. Pegatinas, ¿eh? Vamos, a ver. Uy, error, tío. No le hagas esto. Dos segundos. Vamos a ver. Un segundo. Tengo que parar otra vez. Este hombre es el único que a lo mejor puede intentar... Rascar... No. Es que ya es tarde. Ya es tarde. Ya lo tenemos que dejar así. No, venga, vamos a intentarlo. A ver si a lo mejor, a lo largo de toda la carrera, a lo mejor lo consigue hacer solamente una parada. Vamos a verlo. Bueno. Es que da lo mismo, ¿eh? Da lo mismo, bueno. Ah, lo ponemos así. Anthony, venga, va. Ah, sorpréndeme. Tienes un coche averiado por detrás, por favor, ¿eh? Que no te dé muchos problemas. Y tú ve a tope. Ya está. Simplemente vamos a ir ganando posiciones. Como la he estado haciendo hasta ahora. Vale. Te metemos a ti. Combustible llega con lo justito. Eso es lo que yo quiero, ¿vale? Con seis vueltas. Perfecto. Estrategia rápida. Tang puede sorprender aquí a la peña, ¿eh? Bueno, no lo sé. No lo sé si puede sorprender. Es que viene... La gente viene muy rápido. La gente viene muy rápido. El coche es la más con el coche que está averiado. Por favor, averiate ya del todo, hombre. Bueno, se va a meter... Sí, se va a tener que meter en box. Y se va a tener que reparar. Eso también es una ventaja que hemos perdido. Yo creo que... Todo este tiempo, tío. Vale, bien. Vale. Un error también. Me cachas en la mar, tío. Un error. ¡Eh, qué bien! ¡Qué máquina! Ese Anthony... Octavo. Ese Anthony a octavo. Muy bien. Muy bien. Tenemos exceso de combustible, sí. Pero no nos vamos a fiar, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a fiar un poco. Anthony es el que realmente va a tener que parar una vez más. También es el que va más rápido de todos, ¿no? De los dos, por lo menos. Ya. Igualmente ya te vamos a meter. ¿Vale, Anthony? Cuatro vueltas. Venga, vamos. El consumo ahora mismo no importa. Cuarto. Muy bien. Anthony, venga. Muy bien. Muy bien. Todo el mundo en box, menos Tang, que se vuelve tercero. Segundo. Bestia. Qué bestia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Exceso de combustible. Se supone que deberíamos de llegar. Estaríamos atentos, porque supuestamente tampoco teníamos tanto exceso. Anthony, décimo segundo. No está mal. No está nada mal. Si consiguiéramos con Anthony el décimo primero. A ver, décimo segundo. Cuarto. Tang. Acabamos de perder una posición. Acabamos de ganarla otra vez. Este sí que la ganamos nosotros, ¿no? También. Sí, sí. Sí, sí. La ganamos, la ganamos. Décimo primero. Décimo primero. Venga. Los dos coches por debajo del objetivo. Bueno, pero a Anthony se los van a quitar del medio, ¿sabes? No creo que podamos aguantar dos vueltas peleando. No creo. No creo. Tang está sorprendiendo. Sí, señor. Le bajamos un poquito la temperatura. A este da lo mismo. Tiene el neumático más que de sobra. Pero a Tang sí hay que mantenerle la temperatura de los neumáticos un poquito mejor. Bien. Parece ser que se ha metido una persona, dos personas. Por lo cual vamos a ganar dos posiciones. Joder, que vamos a conseguir, vamos a, al final vamos a conseguir nuestro objetivo. Nos faltan dos vueltas. Eh, estamos... Yo creo que sí podemos, pero hay que estar atento a esto. Hay que estar atento a... Sobre todo a este. Es que yo diría de ponerle un alto. Un normal. No sé. Un alto. Venga, va. Una vuelta a 14. Vamos, 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 que tú puedes... Vamos, 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 Anthony, vamos, Anthony, vamos, Anthony. No, 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 no. No, Anthony, no. Ah, perdemos una posición. Vamos, Anthony. ¡Anthony! ¡Anthony! No, no pierda más posiciones, por favor, eh. Esto es lo que, esto es lo que pasa. Que es que realmente me confunde mucho porque te dicen exceso. Y luego de repente pega un bajonazo que te cagas en la, en la, en la mar, tío. Entonces no es posible. Que tienes que estar demasiado controlándolo todo. Uf, tío. De milagro, tío. Hemos pasado, tío. Están los dos coches. Los dos coches están por encima del objetivo. Cosa que no había pasado desde hace ya muchísimo tiempo. Ojo que, tío. Qué bueno. Qué carrera más buena. Nos vamos con... De la temporada con... Con una sensación un poquito mejor, ¿no? Aparte de que posiblemente hayamos conseguido quitarnos a esa décima posición, ¿no? Uf, tío. Qué alegría, tío. Qué alegría por lo menos terminar esta carrera siendo cuarto y décimo primero. Qué, qué alegría. Qué final de temporada más buena con el patata móvil, ¿no? Porque seguimos teniendo el patata móvil, ¿no? La, la, la cosa ha sido esa. La misma estrategia que realmente queríamos hacer desde el principio de carrera y siempre y cuando Taz pudiera, pues, frenar a todos los demás. ¿Por qué? Aquí lo que ha habido es un sexticar, ¿no? Pero el sexticar tendría que ser como nuestro... Nuestro Tang, ¿no? Nuestro compañero de equipo Tang es, como sale primero, pues, yo quiero que frene a todos los demás, ¿no? Y que Face Anthony esté cerca, ¿no? A lo mejor con una estrategia de decir, no, 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 no voy a desgastar ni el coche ni nada, ¿no? Es decir, todo al mínimo. Y que Tang me los pare. Ellos se están esforzando al máximo, están desgastando neumáticos, están desgastando... Pero, pero claro, es que al final Tang es que le pasan en la primera vuelta, le pasan en la mitad de la parrilla, tío. Que es lo malo. Validando los coches, que evidentemente no hay nada que validar, por lo cual no hay nada que preocuparse. Y, ¡ay, qué bien, tío! Hemos conseguido, hemos conseguido, hemos conseguido mejorar bastante, ¿eh? 90 y 87. Se han quedado muy igualados los dos, ¿eh? Muy, 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 muy igualados. Muy igualados. Y hemos conseguido... ¡Ay! ¡Dios! Pero bueno, pero qué salto más grande, tío. ¿Qué ha pasado? Tantos puntos... Tío, hemos estado a un punto, a un punto del objetivo, no me lo puedo creer. A un punto. Es decir, que era posible. ¡Uh! ¡Ostras, tío! Oye, pues... No es por nada, pero tampoco... Vamos a decir que mi director tampoco podría estar tan enfadado hoy conmigo. No, 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 ¿eh? ¡Ostras! Pero, tío, que hemos estado a un punto de conseguir el objetivo en la última carrera, con lo mal que íbamos, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Tío, casi, casi lo conseguimos. Casi lo conseguimos. ¡Qué sorpresa! No me lo esperaba ni yo. Décimo segundo y décimo tercero. Vencedor Garuda Racing. Se lo tenía muy bien merecido. Muy bien merecido, la verdad. Vamos a ver qué es lo que nos dicen ahora, ¿vale? Ahora sí que vamos a mirar un poquito el... Patrocinadores ahora mismo. Es que nos faltan dos. Vale, perfecto. Actualización de los coches, 12 horas para que estén reparados. Aceptamos la entrevista porque ya estamos en el final de la temporada, ¿vale? Ahora vamos a ver. Bautam superó a Nicolo Strambi en el día de hoy. ¿Os plantáis traerlo en la próxima temporada? Ni hablar. Confío en mis pilotos al 100%. No, no confío en ellos. Pueden, pero aún es pronto para hablar de la próxima temporada. Vamos a dejarlo así. Hemos bajado un poquito la mural de nuestros dos pilotos. Revisión, dos errores. Vale, perfecto. El equipo de Boxer. Este hombre ha cometido... Vale, este ha cometido un fallo. Le metemos este. Y este también ha cometido un fallo. 12-10. 12-8 menos. Bastante bueno. A ver, estos son... 7-12-11, que está muy bien. 6. No está nada mal. Este está bastante bien. Y un 0% de probabilidades de error. Eso también llama mucho la atención. Este no. 5-4-4. No, estamos intentando ser un poquito más competitivos. 11-2-3. No. 1-2-3. Este en todo caso. Bueno, lo que pasa es que mi equipo de Boxer está completo ya. Hombre, podríamos quitarnos alguno, ¿no? Podríamos despedir a alguno que veamos que no rinde, ¿no? Lo suficiente. Este, por ejemplo, tío. Este es malísimo, ¿no? 1-1-1-2-4-8 sería. Lo único que tiene es el gato delantero. Y este... Es que este es un gato delantero muy malo, tío. Pero tenemos otro gato delantero por ahí. Tenemos 6-6. 9, obviamente, ¿no? Tenemos 9. Tenemos 11. 7. Tenemos... Tenemos... A ver, tenemos 9. 9. 8 también, porque el de abajo también tiene un 8. 6. 6. 7. 11. Sí, yo... Mira, yo creo que este hombre... Este hombre lo podemos despedir, ¿vale? Este hombre lo vamos a despedir. Vale, y vamos a contratar a esta persona, ¿vale? Porque es bastante bueno en otros aspectos, ¿vale? Pero sobre todo, el 0% también me llama mucho la atención. Yo creo que es un buen fichaje. Este también podría desaparecer, ¿sabes? Porque este coche, este, este, este... Bueno, este... No es nada del otro mundo y este también podría desaparecer próximamente. Hablando, claro, por supuesto. Esto se supone que de cara a autogestionar, ¿eh? Autogestión del boxer. Que pongas a cargo, acapararán, apartarán a los miembros que estén excesivamente cansados, renovarán los contratos y reemplazará a los miembros del equipo que se retiren. No, prefiero llevarlo yo. Lo estoy llevando bastante bien. Lo estamos llevando bastante bien. Vale, chicos, pues entonces, mirad, no sé qué es lo que va a pasar ahora, ¿vale? Pero ya sabemos que vamos a empezar la pretemporada de la próxima. Entonces, lo vamos a dejar por aquí y mañana ya empezamos con la pretemporada. Esto, vamos a mirar aquí una cosita, ¿vale? Porque estamos aquí en inestable. No hemos estado tanto, 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 tanto por debajo de lo que realmente se espera, ¿no? Pero bueno, lo suficiente como para estar aquí, ¿no? Bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Chicos, próximo día más y mejor. Hasta luego.